Fundación Junior Arte, Educación, Deporte, Recreación y Medio Ambiente Proyecto Valorarte, Convenio 2081 de 2020 Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural Apoya Alcaldía Municipal de Miranda Cauca, Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Amor por Miranda, Programas Artes Plásticas Bienvenidos al taller de Artes Plásticas En el día de hoy vamos a terminar de pintar la parte que corresponde al prado, a la hierba Vamos a hacerlo con los verdes, entonces vamos a pasar la cantidad de color que ustedes tienen allí al centro Toda la de amarillo, todo el de amarillo Entonces vamos a hacer un verde que sea suavecito así como el que hicimos esa vez Vamos a sacar tres tonos Le van a poner un poquito de azul, no mucho Para que hagamos un verde claro Yo les puse ahí un poquito de rojo, ese rojo es para agregarle al verde para que nos quede un poco más natural Pero entonces no hay que agregarle mucho Ustedes le van a agregar nomás un poquitico del que hay allí El rojo es el color complementario del verde ¿Qué quiere decir complementario? Que es por así decirlo la pareja Ese rojo lo que hace es que lo neutraliza O sea le baja esa intensidad que tiene Y se vuelve un poco más natural Porque los colores en la naturaleza no son tan intensos como los que vienen así Los que compramos en la tienda, no Entonces necesitamos neutralizarlos Con ese verde vamos a empezar a pintar en este sentido Pongamos atención Vamos a empezar a pintar Con el pincel de forma muy libre Abajo y arriba La hierba crece en este sentido Entonces pintamos en este sentido Con el pincel en este sentido ¿Sí? 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 Gracias por ver el video. 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 Luego un poquito de azul y un poquitico nomás de rojo, un poquito nomás, ese rojo es para neutralizarlo solamente un poco. Vamos a esperar allá, esperemos. Voy a hacer una prueba, está muy claro todavía. Voy a oscurecerlo un poco más. Agrega un poco más, un poco más de rojo para quebrarlo más. Un poco más de azúcar. ¡Suscríbete. 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 Bueno, y así ya podemos dejar esta parte de la hierba ya estaba trabajada con dos tonos, con eso es suficiente para... para mostrar que hay zonas de luz y zonas de sombra. Fundación Junior. Fundación Junior Arte, Educación, Deporte, Recreación y Medio Ambiente. Proyecto Valor. Proyecto Valorarte. Proyecto Valorarte. Convenio 2081 de 2020. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya Alcaldía Municipal de Miranda Cauca. Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Amor por Miranda. Programas Artes Plásticas. Programas Artes Plásticas. Lore, Scorpio y Deporte.